Hola amigos, estamos con las chicas, otra vez un nuevo video, aquí venimos a comprar flores para la lista, yo vengo a comprar, ella las viene a comprar, no nos quiere decir para quien, es este, quiero ver, esta vamos a ir a ver, ay esta bien hermoso, esta bien bonita los girasoles son las que me encantan, si también hermosa, este va a ser así pero va a tener más girasoles que rosas, y va a tener menos rosas que girasoles, así va a ser y pues es para una persona, es para una persona que al menos quiere decir, de plano que no quiere hacer sorpresa, va a ser sorpresa, mala, a mi me dicen la chica mala, y pues ahorita el muchacho, ya miren que, hace un montón, que hermosura de flores, de verdad, miren que están haciendo ahí, jajaja, 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 entonces ahí están todas las flores, este es el que estaba haciendo él, ya vino el chino, sí, hola, 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 ese es el que estaba haciendo él, ah, ya se lo llevaron, jajajaja, jajaja, bien bonitos estamos, sí, qué bonito, ah, todavía va a dejar que los ve, está bien lindo, son diferentes, bueno, este color es lo que cambian, y así como estos, ¿Qué precio tiene usted? 60 60 Y está bien bonito Sí, es cierto Gracias por enseñarlo Entonces Ahí está Ya le regalaron Y tal vez va a ser para usted el otro Ah, dos ramos Saber para qué va a ser No, eso no es para mí Ella es la que sabe, miren Y no nos quiere decir No me lo regalaron Yo lo compré Yo lo compré ¿Tú nos pones en otro video con Chino? Ahí donde estaban todos los chicos Comprándolos de los adornos Sí, ahí estábamos comprando adornos Yo fui a comprar esto Ahí nos puede mostrar Dairin Estos dos regalotes Ay, qué lindo Es tan grande que vendrá adentro Yo dije no, va a decir Lo bueno que es sorpresa Y pues ella ya Sí, esa es sorpresa Y pues por eso no va a decir a quién Estamos ansiosos por ver para quién va a ser Podrá ser para luz Ay, bueno, fuera para mí No, fuera para aquí en base Sí La verdad que sí Miren esa gran flor Ajá, qué hermosa A nosotros nos encanta venir aquí Siempre vinimos a comprar bar ¿Verdad? Y hasta ahora que mandaron así para... Hasta hoy mandaron flores Sí, así es Quiero ver, Katy, eso ¿Eso usted lo compró? Sí Está bien bonito ¿Por qué? Porque tiene ojos secos Ah Tranquila, Katy Pero este, las flequitas son las que dan ese... El toque, dijo Ese toque El toque de queda Hablando, mira, hay toque de queda No, está el virus y todavía hay flores Es que se mantienen vivas Sí, eso sí Pero yo digo que los dos días que estuvimos encerrados no se murieron Sí, mire ¿Qué dice, Katy? Vamos a ver cómo están haciendo esto Vamos a ver Prostigamos Ahí está, Dayana Entonces venimos a ver cómo están los arreglos Ay, mire ese, qué lindo Todo de amarillo ¿Y esos qué valen usted? Ay, está bien lindo Está bien bonito El otro, Iván Mire este otro Ay, qué hermoso Pero me encantan más los girasoles Y más en la pantalla cómo se mira ¿Verdad que sí? El color más fuerte Se mira bien Se mira más fuerte Qué lindo Sí, aquí estamos, ve Con los girasoles Ahí también Quiero ver, muestre uno ahí Igual que su blusa Esos son los que me encantan a mí Bien bonito le queda Porque está cerca de su blusa ¿Verdad que sí? Toda una modelo Eso Esperamos en que quede bien lindo el arreglo No sabemos para quién es Pero Desde ya Muchas gracias al muchacho que lo mandó ¿Verdad? Que Dios lo bendiga Y si tiene familia Que Dios lo bendiga Sí Y es el gran Por eso que tiene Es de darle un gran detalle A una chava Pero no sabemos La verdad que sí Está muy hermoso Y pues que Dios lo bendiga Donde quiera que se encuentre Bendiciones Así Y Que Dios me lo cuide Donde quiera que se encuentre La gati se quedó hipnotizada Miren esto Qué lindo ¿Verdad? Y se mira bien Pero qué grande el palo ¿Por qué ser así los girasoles? ¿Por qué? Rarísimo Lo cortan desde el Desde el pegue Sí ¿Verdad? Miren Sí Las de aire Ahí hay más flores Miren Y eso La verdad que sí Y solo de girasoles Va a ser entonces el ramito Ya se lo está quitando Miren Se lo va a llevar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Le sigue al sol Esa sol le sigue al sol ¿En serio? Ah Pero cuando se apaga el sol O sea cuando se apaga por acá ¿En serio? Sí Ah bueno Girasol Girasol Ah yo pensé que eran bromas Entonces sí Me compran flores Qué bonitos los girasoles Esa es una rosa ¿Verdad? Ah sí Igual bien Pedra Y así es como vaya el arreglo Quiero ver Qué bonito se mira allá Solo de girasoles Y con unas que otras cosas Unas que otras Solo para que adornen un poquito Porque lo que adornen son los girasoles Sí El color es el que es bien bonito La Cati ahí Amaricio Como la luz Están bien ¿Verdad que sí? Ya no hay nada de si no Sí porque Son bien lindos los girasoles Sí Habrá regalos Habrá regalos ¿Para quién es? No sé A mí me dijeron que no dijera Ah Me tienen apenas a no decir Nada Y no nos va a decir Nada Ni a mí Está prohibido Ni una pista Ni usted Eso ya no es de Dios La mejor amiga Dice todo Sí Por eso es que cargamos Esa chumpa Igual allá la mujer Ve La nena Pérez Ya estamos sudando Digo aquí Ya parece Que hay calor ¿Verdad que sí? Y la vallana Y aquí la otra nena Pérez Hoy sí puede mostrar Su sonrisa Diana Ríase Se chivea En fin Van a ser todos esos Destinados Sí Qué lindo va a salir Dígame algo Las flores ¿Cuáles son los 12 de la final? ¿Cuál? ¿Cuáles tuvieron de ese Con el 10 de? Eh, hace 8 Sí Fue una gran pérdida ¿Va? Sí Pero era poco Usted pero Ustedes las cosechan Yo pensé que las cosechaban Ay, qué bonito Ha de ser Ver un Toda una finca De girasoles Bonito, ¿verdad? Ay, no Ay, yo me quedo así Ignotizada Allá en mi tierra No se logran Los girasoles A pena Ya eran chuchichos A nada A comparación De esos Grandotes Miren Son los de Si se van Ah, sí De esos chiquititos Sí Miren Pura Pero esos no son Girasoles ¿Va, Dayana? No No Son los de los girasoles Miren Aquí se ve Puro osculito De Abeja Abeja Ah, porque ahí Hay una abeja grande No, hombre Son bromas A mí Lo que me da Así como Que risa Es el Gran palo Y el Girasol Sí También A mí me encanta Cuando tienen Todas sus hojas Recién salido Del horno De la finca Dejo el apoyo 1, 2, 3, 4 Trae bastante Soja 6, 7, 8 9, 10 Ahí la Katy Le está pasando Yo soy la que Toda acá En serio ¿Cuántos horas Ahorita va a pasar Dayana a pagar Son 500 Chistosa 500 Son 200 Nos vamos Entonces Santo Dios Ay, qué pecado Entonces vamos a ver Cuando ya lo tenga hecho Ay, no Cómo se va a ver Tengo ansias de verlo Así es Vamos a seguir Cuando ya lo haya hecho Y que se mire Hermoso, hermoso Bueno, amigos Así es como está quedando Ya el El ramo Qué hermoso Está allá Y entonces Sólo estábamos esperando A ver eso Y pues Ya en la entrega Se va a ver Para quién es Y cómo quedó Todo Entonces Vamos a dejar Este video aquí Nos vemos Hasta la próxima Así es Gracias a todos los suscriptores Y adiós Así es Hasta la próxima Adiós Gracias a todos los suscriptores